¡Se la cambiamos, se la cambiamos! ¡Saludos a mis amigos! ¡El campeonato va a dar! ¡Vamos! ¡Vamos adelante adelante! ¡El campeonato! ¡Los pedros! ¡Ya tenemos muchos amigos pedros! ¡Vamos! ¡Varidoso, maridoso, maridoso, maridoso! ¡Salí un maridoso! ¡Viva! ¡Los máximas que tienen que correr! ¡Dice el ocho de la mañana! ¡Alguien Hernández, vací los queridos que se devuelvan! ¡Todo que se lleve la tienda en jornadura y en la tierra! ¡Si se queda, acordá al amigo del público, si se lo pueden balotear! ¡Ahora se va a todo estar aquí! ¡Aquien jornadura plantellizada, este terror! ¡Isteratío, chilo, chilo! ¡Ahora se va! ¡Vamos a mirar el chito! ¡Y a todos los chitos! ¡Choma! 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 ¡Ahora, Luisito! ¡Ahora! ¡Lisa! ¡Que es muy bendecido! ¡Y dónde estás? ¡Machina! 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 ¡Que siga, que siga el jugador! ¡Y así suena la máxima! ¡Y es el máximo de los! ¡Es la feria del patrón! ¡Y ahora el año de cuatrocientos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué machul! ¡Y si le gustó el público! ¡Ay, aplauso! ¡Sí, señor! ¡Y es del pez! ¡Y el cantor de los zapatistas! ¡La última! ¡Y los manos con el lazo! ¡La última! ¡Es la última! ¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Se llama marigoso! ¡Y él es de luna seca! ¡Quién! ¡Aquí está! ¡Aplausos! ¡Hazle los vueltas a sonreír! ¡Ay, ay, ay! ¡Los pobres! 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 ¡Los pobres!